En la secundaria y adeudan materia, solamente en tres meses pueden rendir, independientemente de la cantidad de materia. Tienen que ser alumnos que hayan terminado la secundaria, que sean mayores de 18 años, y las clases por ahora van a ser virtuales. Tenemos una plataforma donde las personas inscriptas ahí, se hace la división, digamos, por materia, y empiezan a rendir. La biblioteca hace un esfuerzo y le da hoja, carpeta y birome a todos los alumnos. El año pasado ya hicimos este proyecto, se llama Fines Deudores, y el año pasado fueron 45 personas que ya se recibieron, no se recibieron sino que terminaron de rendir su materia, y este año hacemos la apertura de las inscripciones. Hay una página en Facebook, que es Biblioteca Popular 2 de Abril, donde hay un teléfono, que es el 3764-350720, donde se le puede informar a las personas los requisitos, que son básicos, DNI, certificados de las materias que deudan, y lo único que tienen que hacer es venir, inscribirse, está abierta la inscripción a partir de ahora, y creemos nosotros que va a empezar en septiembre. Este proyecto también es a la par del fines trayecto que estamos ejecutando, que empezamos a principio de año. Este año se van a recibir 34 personas, lo bueno es que se van a recibir en un establecimiento no educativo, digamos, creo que es algo rarísimo, porque no es un instituto, es una biblioteca. Y bueno, la Biblioteca 2 de Abril ya estos proyectos los vienen ejecutando con el Consejo de Educación hace ya 3 años, y este programa de deudores que arrancamos ahora es muy beneficioso porque hay gente que ha terminado su secundaria y por ahí le quedaron un par de materias, y bueno, pueden rendir en la biblioteca. Mucha gente grande se acerca también, por ahí que pasó mucho tiempo y decide por ahí rendir las materias que faltan para poder terminar finalmente. ¿Pasa esto? Sí, sí, pasa, pasa. Hay casos muy especiales. Por ejemplo, en fines trayectos tenemos a la mamá que viene con la hija, y la hija que viene con la nenita que nació el año pasado, por ejemplo, vendría a ser la abuela, la hija y la... Y en fines deudores, el año pasado, tuvimos personas que superaban los 70 años también, así que bueno, es una buena oportunidad para regularizar, digamos, esa situación de terminar la secundaria y no deber materias. ¿Y los chicos, los adolescentes por ahí, aprovechan también esto como para poder terminar y así tener la posibilidad por ahí de arrancar una nueva etapa, digamos? Sí, sí, sí. Aprovechan. Inclusive, el año pasado tuvimos a personas que estaban por ingresar, que seguramente habrán ingresado este año a la escuela de policía, por ejemplo, y debían un par de materias, personas no tan mayores, digamos, que llegaban a los 20 años más o menos, y bueno, como decía, es una oportunidad rápida de poder regularizar esta situación, de terminar su secundaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!